Saludos, muy buenos días. Es miércoles 9 de junio y continúa en paradero desconocido el hombre que ayer disparaba a su pareja en Acoruña en un presunto caso de violencia machista. Los hechos se produjeron en el paseo marítimo de la ciudad en la calle Albert Camus, próxima a la Domus. El agresor de origen magrebí disparó una bala a la cara de la mujer cuando estaban envueltos en una fuerte discusión y en presencia de la hija de ambos. La mujer fue trasladada al hospital y su vida no corre peligro, aunque sufre una herida de bala en el maxilar superior y el cuello. Además, durante el forcejeo el hombre disparó una segunda bala que impactó contra un autobús. Las policías nacional y local han organizado un amplio dispositivo para encontrar al agresor que aún podría portar el arma. Fue un par de semanas. Estaba aquí xogando con os meus... bueno, estaba yo aquí, estaban os meus netos xogando. E eles estaban aquí, también. Estaban discutiendo que para qué, os dos. E a nena estaba xogando con a miña neta ahí arriba. E bueno, no sei más nada. Sei que se separaron. Estaban ahí, mi madre querida. Digo, ay Dios mío, a veces no llefai nada. E con un señor de vista de baixar, así como vivo al lado, no sei. Gobierno patronal y sindicatos se vuelven a ver las caras hoy en la que se prevé como la reunión definitiva para poder alcanzar un acuerdo en materia de reforma laboral. Este encuentro se produce aún bajo los efectos de la resaca de la huelga del funcionariado que se vivió ayer. Un parón que gobierno y sindicatos valoraron desde una óptica diferente. Para el Ejecutivo tuvo un alcance limitado. Para los representantes de los trabajadores ha sido la antesala de una huelga general. Para el gobierno una escasa participación y para los sindicatos un éxito rotundo. Según el Ejecutivo el seguimiento no ha llegado al 12% en la Administración General del Estado. Una cifra muy distinta y muy lejana al 75% de UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Un mismo parón, números opuestos y como siempre puntos de vista para todos los gustos. Por parte de los empresarios no debería haberse convocado. El país no está para huelga sino que está para que todos arribemos el hombro en la misma dirección. En el lado opuesto los sindicatos. Para ello son los gobiernos y los empresarios los que provocan estas huelgas. Las huelgas a veces hay que hacerlas por dignidad. Cara y cruz, como no, también entre gobierno y oposición. Desde el Partido Popular comprenden a los funcionarios pero no apoyan el parón. Yo respeto el derecho de huelga pero mi partido siempre ha entendido que las huelgas no son la solución. El gobierno por su parte afirma respetar a los sindicatos y aprovecha para lanzarle la pelota a Rajoy. Es comprensible que los funcionarios vayan a la huelga. El gobierno siempre lo respetará. Lo que es inadmisible es que el señor Rajoy sistemáticamente esté haciendo huelga de sus responsabilidades. Y en la calle, gritos de huelga general. A pesar de la lluvia fueron miles los funcionarios que se manifestaron en Galicia contra la reducción salarial y los recortes sociales. UGT y comisiones obreras por un lado y la CIGA por otro convocaron diversas protestas durante toda la mañana. En la mente de algunos, sobre todo de los nacionalistas, la convocatoria de una huelga general. Los sindicatos han protagonizado la jornada con manifestaciones en las principales ciudades gallegas. El acto más numeroso es el de UGT y comisiones obreras en Acoruña. Ambos sindicatos han cifrado el seguimiento en poco más del 60% de los funcionarios. Los dos también coinciden en calificar las medidas del gobierno como poco justas e inadecuadas. Para nos sería importante que las medidas del gobierno fosen orientadas también a aumentar los ingresos del Estado. Por su parte, el sindicato CIGA realizó su acto central en Santiago de Compostela con una marcha que concluyó a las puertas del edificio de la Xunta de Galicia en San Caetano. Para la organización nacionalista, lejos de cifras de seguimiento, la jornada de protesta debe servir como antesala de una huelga general. La mayoría de administraciones públicas, a pesar del paro, mantuvieron la normalidad durante todo el día gracias a los servicios mínimos decretados, unos mínimos que fueron duramente criticados por los sindicatos. En Galicia también baile de cifras en lo que se refiere al seguimiento de la huelga. Según los datos oficiales, secundaron el parón el 10,5% de la administración general de la Xunta. Según los sindicatos, la participación alcanzó un 60%. Sí, funcionó todo con absoluta normalidad, sin la más mínima incidencia y con un cumplimiento 100% de los servicios mínimos. El juicio por la catástrofe del Prestige podría celebrarse en noviembre, ocho años después del hundimiento del barco. El plazo para la presentación de los escritos de acusación finalizó ayer y especialmente llamativo es el cambio en la vertiente de la responsabilidad civil. La Fiscalía reclamará cerca de 2.000 millones de euros por el daño global de la catástrofe, una cifra que duplica las estimaciones realizadas hasta ahora. Según ha podido saber la Voz de Galicia, el cálculo se basa en la valoración contingente, un sistema usado en la justicia de Estados Unidos tras la catástrofe de Exxon Valdés. El modelo consiste en analizar mediante muestreos distintas variables sobre los perjuicios causados al medioambiente o sobre cómo valoran los ciudadanos el ecosistema afectado por la María Negra. Las directrices de ordenación del territorio se aprobarán inicialmente este mes de junio. La norma encargada de planificar el suelo se llevará al Parlamento a finales de año para su aprobación definitiva. Lo anunciaba el conselleiro Agustín Hernández en el hemiciclo, donde el pacto del territorio y Tauriñán han acaparado buena parte del debate. Temos todos un reto e temos todos un oportunidade. E nos estamos de acordo en ese pacto que, como día, señora Tabo, a sempre, xa se fixo en o 95. Pero vostedes ten que ser leal cos partidos políticos, cos institucións e cos ciudadanía. Si vostedes siguen falando de Tauriñán, nos seguiremos falando de país. Acuicultura é imprescindible, é necesaria e importante. Pero no territorio temos moito máis que Tauriñán. Olvídense vostedes de Tauriñán, ainda que só se xa poloven de Galicia. Moitas gracias. A crisis económica tamén estuvo moi presente en a Cámara Galega. O Partido Popular votaba en contra de suprimir a economía sumergida e o fraude fiscal. A moción a presentaron os nacionalistas, junto con outras medidas para agravar a as rentas máis altas e facilitar o acceso a crédito de pequenos empresarios e empleados. O documento de os nacionalistas propone aumentar a presión fiscal a os que ganan máis de 100.000 euros, mantener o imposto de sucesión cando o capital supere o millón de euros e agilizar os créditos para as pequenas e medianas empresas, así como os pagos da administración. Son algunas de as medidas contra as que votaron hoi os populares. O PP considera que a propuesta criminaliza as rentas máis altas e echa mano da ironía para defender a sú postura. Os millón de euros esos teñen que pagar. Teñen que pagar. Son culpables. Están chuzgados pola historia. Rachan toda a teoría do derecho político, da filosofía, de que unha persoa pode ter patrimonio e non ser un chorizo. Os socialistas apoyaron a propuesta de los nacionalistas, salvo en lo que se refiere a la política nacional, apoio a la política económica de Zapatero e críticas a la xunta. Cruzándose de brazos en Galicia e pregrinando pola España. Está facendo a súa campaña electoral en España e esperando e buscando a quen lle votan as culpas dos resultados macroeconómicos que se están produciendo en Galicia, que son radicalmente negativos. Unha visión que comparten los nacionalistas que acusaron a la xunta de ocultar iniciativas que benefician a unha minoría poderosa. Novedades en el supuesto caso de desvío irregular de fondos por parte del bipartito al sindicato socialista Unión Sagrarias. El PP, que ya denomina a la trama como caso García, en clara alusión al secretario de Organización de los Socialistas, asegura tener pruebas periciales que corroboran que unha misma persona cubrió hasta 16 solicitudes de ayudas. En total, sólo tres personas, siempre según los populares, cubrieron 27 de las 28 solicitudes con las que se contrataron a 47 personas con fondos públicos por valor de máis de 600.000 euros. En el bando socialista, hoxe tamén hai movimiento. A abogada Adriana Fernández, acusada por los populares de estar implicada en la trama agraria socialista, amenaza con querellarse si non se retractan de sus injurias. El mapa financiero gallego vuelve hoy a ser noticia. La recta final de la negociación entre Caixa Galicia y Caixa Nova para cerrar su proyecto de integración se está complicando. Hay un acuerdo casi total en cuanto a los números de la fusión, pero las diferencias son profundas en cuanto a la nueva composición de la cúpula directiva. Caixa Nova aceptó ante el presidente de la Junta la paridad e igualdad de la alianza, pero sentada a las mesas de trabajo, su actitud es otra. Está demostrando que busca una absorción indirecta de Caixa Galicia a través del reparto de los altos mandos. A partir del mes de julio, la factura de la luz de los hogares y las pymes podría subir un 4%, ya que Industria prevé elevar en un 10% las tarifas de acceso. A esto habrá que sumarle el incremento del IVA en el recibo que pasa del 16 al 18%. La medida afectará a 26 millones de hogares y pymes. Aprobar la reforma laboral y cambiar el sistema de pensiones. Estas son las asignaturas pendientes del gobierno de Zapatero tras pasar el examen de su plan de ajuste ante sus socios europeos del ECOFIN. Le piden más medidas para reducir el déficit. El déficit público se reducirá el próximo año al 6% del PIB. Así lo ha garantizado en Luxemburgo la vicepresidenta económica del gobierno. Elena Salgado ha asegurado que España tiene ese firme compromiso. Además, si hay desviación en términos de ejecución presupuestaria, el gobierno tomará las medidas necesarias para alcanzar el objetivo. Pero en este momento nosotros entendemos que hemos presentado medidas en su conjunto, las que hemos presentado en estos días, las que están incorporadas, van a estar incorporadas en el presupuesto de 2011, que nos permiten cumplir ese objetivo. Desde la Comisión Europea, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Soli Red, ha alentado a España a ejecutar reformas del mercado de trabajo y del sistema de pensiones, unas medidas que ha calificado de sustanciales. Yo creo que, con toda claridad, nadie habló de más medidas en el Eurogrupo de ayer. Fui yo, ¿no? Fui yo la que dije, llegamos a un 6% de déficit en el año 2011, tenemos que llegar a un 3% en el año 2013, así es que, evidentemente, 2012 y 2013 tendremos que seguir haciendo cosas. Pero nadie exigió nada. Bruselas podrá imponer límites a los precios que cobran las operadoras de móviles por las llamadas incinerantes, las que se hacen de un país a otro. El Tribunal de la Unión Europea rechaza la petición de las cuatro mayores compañías de telefonía móvil europeas que cuestionaron la capacidad de la Comisión para regular los precios máximos. La desconfianza en la economía internacional hizo mella ayer en la bolsa española. El IBEX 35 continuó en caída y cada vez está más cerca de los 8.500 puntos. En la tarde de ayer, el parque madrileño se dejaba un 1,43%. Y esta no fue la única mala noticia. La agencia Moody's afirmó que, por primera vez, no es absurdo hablar del fin del euro. Aunque también dejó claro que el proyecto de la moneda única no está aún acabado. La agencia critica la gestión de la crisis. Dice que ha sido ineficaz. Pierre Caitelló, director de área de deuda soberana, cree que es necesario abordar reformas y que el euro sobrevivirá si hay una transformación de las reglas del juego. Barack Obama ha pronunciado sus palabras más duras desde que se produjo el vertido en el Golfo de México. En una entrevista, a una televisión asegura que quiere saber a quién tiene que patear el culo palabras textuales por este desastre. Barack Obama endurece sus críticas a los responsables del derrame de petróleo en el Golfo de México. Durante una entrevista que se emite hoy por la cadena de televisión NBC, el presidente de Estados Unidos declara que estudia a quién debe patear el trasero para que cese este vertido de crudo calificado como la mayor catástrofe medioambiental del país. Obama se defiende así de los que piensan que desde que estalló la crisis por el vertido solo se ha dedicado a celebrar reuniones en lugar de tomar medidas para parar la fuga del pozo submarino de la petrolera British Petroleum. 45 días después del comienzo del vertido, el petróleo ha alcanzado 32 kilómetros lineales de costas y pese a que la compañía bombea 11.000 barriles diarios de crudo del pozo averiado, el derrame no cesa. La selección española se impuso anoche a Polonia por seis goles a cero. Con un fútbol rápido y vertical, los de Del Bosque desarbolaron a una inocente Polonia y demostraron que parten con favoritos para el Mundial. Duzka en propia puerta, Silva, Xavi Alonso, Sesc, Torres y Pedro fueron los autores de los tantos. Los jugadores descansarán durante el día de hoy y mañana partirán rumbo a Sudáfrica, donde el próximo día 16 debutan ante Suiza. Se llama Saúl Fernández, procede del Elche y se convertirá en el segundo fichaje del Deportivo para la próxima temporada. Según adelantaron nuestros compañeros de Radio Voz, Saúl pasó ayer en la Coruña al reconocimiento médico y será presentado una vez finalice la Liga Adelante. Tiene 25 años, es asturiano, juega de interior derecho y llega al Depor con la carta de libertad bajo el brazo. Al igual que Michel, se trata de una petición expresa de Miguel Ángel Lotina. La competición castiga a Guardiola con una multa de 15.000 euros por llamar mentiroso a un árbitro. Las imágenes que van a ver corresponden al Almería-Barcelona del pasado 13 de marzo. Clos Gómez expulsa al técnico Blaugrana por criticarle a través del micrófono del auxiliar. En la rueda de prensa posterior al choque, Guardiola acusó al colegiado de mentir a la hora de redactar el acta. Esta afirmación levantó polvoreda en el comité de árbitros y ahí la multa. Como se aprecia en el vídeo, el desalpedor no dice en ningún momento estáis quitando todo al revés o no te enteras de nada, tal como escribió Clos Gómez. En menos de una hora regresa la información aquí en Galicia, en V Televisión.